No fue culpa tuya y tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Con lo tuyo y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Te olvidaste de lo que un día fuimos Y lo peor es que No fue culpa tuya ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Yo sabía que esto pasaría De repente ya no eras el mismo Me dejaste por tu narcisismo Te olvidaste de lo que un día fuimos Tú distante con tu actitud y eso me llenaba de inquietud Tú no dabas ni la mitad, pero sí sé que di más que tú Estabas corriendo por alguien que por mi niña estaba caminando Este amor no ha muerto, pero está delirando ya De lo que había ya no hay nada, te lo digo con sinceridad Tú estás frío como en Navidad, es mejor que esto se acabe ya No me repita, no me repita la movie otra vez que esa ya la vi De yo te quiero, pero es que yo me quiero más a mí Es un adiós necesario, lo que un día fue increíble Que se volvió rutinario No me sabían nada tus labios Ahora es todo lo contrario y lo peor es que No fue culpa tuya y tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Fue lo tuyo y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Y te olvidaste de lo que un día fuimos Hey, hey, hey Oh, it's so bad Yeah I'm gonna make some money, I can't lie Get up in the way, you can try I've been really busy, no more time You just need to get up, I can't lie I've been sitting with you all the time Wanna make a business for my guys Through the struggle, she'd be by my side Get up in my way, you can try